No pasa nada porque un niño coja manía al brócoli o a las judías verdes, no es tan grave. Siempre habrá otros alimentos que podrá tomar que le aporten los nutrientes, que le aportan ese alimento al que le ha cogido manía. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para que los niños no cojan manía a muchos alimentos? Lo primero de todo es tranquilidad, que el ambiente de la comida sea un ambiente relajado, tranquilo, ofrecerles todos los alimentos que queremos que coman desde pequeños, cuando el calendario de introducción de alimentos nos lo permita, con total normalidad. No esperar a que el niño sea mayor para que coma la comida de los adultos. Eso de hago comida de niños y luego esperar que cuando el niño cumpla 15 por arte de magia tome comida de adultos o esos alimentos a los que le tenían manía no va a ocurrir. Darles los alimentos desde pequeñitos, que un día no los quieren, no pasa nada. Se le vuelven a ofrecer que nos vea que nosotros los tomamos, porque si nosotros no los tomamos, él no los va a tomar, y sin insistir, sin forzar, sin montar un numerito. Poco a poco tomará el mayor número de alimentos posibles. Y repito, si no toma alguno, no pasa nada. ¡Gracias!